derechos laborales, hemos reducido la temporalidad, la desigualdad y la pobreza y hemos creado más de dos millones de nuevos empleos, muchos de ellos en sectores de alto valor añadida como la tecnología. Y al mismo tiempo hemos crecido por encima de la media de la Eurozona y de la OCDE, hemos sido uno de los primeros países de Europa en conseguir reducir la inflación y hemos atraído más inversión extranjera directa que nunca y nuestras empresas han alcanzado beneficios récord. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque nosotros solo nos ponemos de rodillas, amigos, atención, solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Lo cierto que hemos escuchado a Sánchez en Davos. En 30.000 segundos, 8 mentiras. En 30 segundos, 8 mentiras. ¿Han visto ustedes la cara del que tenía al lado como diciendo pero este hombre, qué película nos está contando? Así es Sánchez, amigos. La verdad que este sicario del grupo de Puebla, porque hay que recordarlo, que uno de los jefes del grupo de Puebla y jefes desde gobierno de Zapatero, pues tienen aquí a este sicario en Europa para extender el socialismo del siglo XXI en toda Europa. Pero decir que España, que se ha empobrecido la gente más que nunca en estos cinco años con Sánchez, que ha creado más riqueza, que ha bajado la inflación, que estamos creciendo por encima de Europa, claro, después de haber caído a los infiernos. Pero esto es muy sencillo. Esto es como si el Racing de Santander, pues en los últimos partidos, ha ganado los cinco partidos seguidos y son 15 puntos. No quiere decir que sea el mejor equipo de la Liga, porque antes ha perdido 15. Y eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez, amigos. Lo cierto es que donde va, amigos, le tienen ya cogida la medida al señor Sánchez. No le quieren ver, es un apestado. No le quieren ver en Europa, no le quieren ver en el mundo. Las empresas internacionales, las inversiones internacionales directamente huyen de él. Y más, cuando llega a Davos a hacer el ridículo. Lamentablemente, amigos, tenemos a un señor que ocupa la Moncloa, que es un impresentable internacionalmente hablando y nacionalmente hablando. Atención, amigos, que hoy es un día muy importante. Atención al varapalo, y luego hablaremos de ello, que le acaban de dar los letrados del Congreso a Pedro Sánchez. Un informe de la Comisión de Justicia acaba de decir que la amnistía no cabe en la Constitución. Y ese informe, además, añade que para aprobar la amnistía, atención, atención al letrado mayor del Congreso, que ya va acariciando poco a poco el caminito al Calameco, le dice en ese informe los letrados del Congreso que para meter esa ley de amnistía previamente hay que reformar la Constitución. Atención que Sánchez y Moncloa, amigos, han entrado en pánico totalmente ante ese informe. Porque, claro, las trampas que está haciendo Sánchez, como manipula la ley, con la Armengol, señores, con esa señora que directamente utiliza el Congreso como si fuera un mercado persa, pues han dicho, ojo, que podemos entrar en un delito de prevaricación si no avisamos. Y vamos a ir hablando porque esto puede ser un golpe definitivo a la amnistía de Sánchez. Además, amigos, estamos viendo que Sánchez, a pesar de que se le complica todo, de que tiene un sudamismo político prácticamente imposible de complementar, él sigue con sus TIC autoritarios. Y lo que está claro, que lo que vimos ayer, como el Tribunal Constitucional se mete directamente en las competencias del Tribunal Supremo, amigos, por el caso del famoso Rastas, aquel que le dio una patada en la boca a un policía y llega pumpido y hace de Tribunal Supremo del Supremo y juzga metiéndose en cosas competenciales, en cosas jurisdiccionales. Pero, señor, señor, pumpido, usted solo puede juzgar cosas que afecten a la Constitución. No puede juzgar cosas que afecten a las competencias del Tribunal Supremo. Ojo, amigos, que es una intromisión directamente en el Poder Judicial de un Tribunal de Garantías politizado y que no tiene competencias, que es el principio de esos TIC autoritarios que Sánchez nos quiere llevar a cabo y, sobre todo, que nos traen de este pueblo. Además, hoy ha habido entrevistas del señor Fijó y ha dicho que esto que ha hecho el Supremo, amigos, es muy importante decirlo día y noche, es inaceptable. Escúchenlo. Primero es constatar la perplejidad y, en segundo lugar, la no existencia de antecedentes de que el Tribunal Supremo esté siendo corregido desde contenidos jurisdiccionales a contenidos de tipificación de penas, graduación de las mismas, es decir, esté siendo suplantado por el Tribunal Constitucional. Entiendo yo que esto no solamente es grave, sino que el Tribunal Constitucional está probablemente, de forma consciente e intencionada, mandando un mensaje al Tribunal Supremo. Le está diciendo que se ha convertido en un Tribunal de instancia, que al final el Tribunal Constitucional es el único que puede interpretar la Constitución y, además, revocar sentencias del Tribunal Supremo. Bueno, esto, insisto, no tiene antecedentes y con la configuración del Tribunal Constitucional todavía preocupa más, porque el hecho de que haya dos cargos del Partido Socialista en el Tribunal, como es el exministro de Justicia y la exdirectora general en Moncloa, unido a que el presidente del Tribunal Constitucional ha sido fiscal general del Estado con un gobierno socialista, pues eso conlleva mucha inseguridad de los tribunales. Pues efectivamente, amigos, directamente es la destrucción del Estado de Derecho del Imperio de la Ley, porque el señor Pumpido, y habrá que ver, habrá que estudiar, amigos, si el señor Pumpido, al estar incumpliendo sus competencias, está cometiendo algún tipo de irregularidad o delito, porque esta gente es que no se salva en ninguno. Mis tratos, amigos, están llegando oleadas y oleadas de inmigrantes. Y todo el mundo se pregunta si están invadiendo Canarias, porque esos inmigrantes, que son todos irregulares, directamente no se vuelven al lugar de donde han venido. ¿Por qué no se toman medidas, por ejemplo, como se hicieron en Australia, llegando a acuerdos con los países de orígenes y creando puertos francos? Pero lo cierto, amigos, que parece que Sánchez está muy interesado en que la inmigración directamente desborde a las fuerzas de seguridad del Estado y, sobre todo, a las Islas Canarias, a Ceuta y Melilla y a toda la península ibérica. Porque, ojo, es el sueño lo que hace Sánchez. Y Marlaska es el sueño de las mafias de inmigración, que es llegar de forma ilegal a las Canarias y luego, con aviones, traerlos a Madrid. Pero, ojo, aquí ya en Madrid están desbordados. La situación es crítica, amigos. Crítica, gente hacinada, chinches, problemas en el aeropuerto de Barajas. Lo cierto que lo que toca Marlaska y Sánchez, amigos, salta por los aires. Vamos a escuchar a la Presidente Ayuso diciendo por qué no se toman medidas para esta oleada, esta invasión de inmigrantes. Vamos a verla. No podemos desatender a las personas que se juegan la vida para llegar a nuestro país, ni podemos ser cómplices del negocio despiadado e inhumano de las mafias que trafican con ellas. Madrid trata a las personas con humanidad y con seriedad, vengan de donde vengan. Somos una comunidad integradora, acogedora, de hecho, como ninguna. En menos de 10 años viven entre nosotros más de un millón de personas que provienen de otros países. Pero para que la integración sea efectiva, cada persona que se encuentra en Madrid tiene que recibir unos servicios públicos de calidad, sanidad, educación, prestaciones sociales. Y es imposible hacerlo si no conocemos el horizonte de estas personas, cuántas son, qué circunstancias personales se arrastran, qué edades tienen, que no conocen ni siquiera en numerosas ocasiones nuestro idioma y, por tanto, para ellas es muy difícil integrarse y trabajar con nosotros. Y los vecinos, en este caso de Alcalá de Henares, tienen derecho a saber con qué personas conviven, como nos ocurre a cualquiera. Y quienes están, además, preocupados por la imagen que pueden estar dando de su ciudad a los visitantes. Somos conscientes de que esta es una situación muy delicada y que es vital abordarla con humanidad y sensibilidad. Por eso necesitamos un plan capaz de suministrar servicios públicos y atención. Es imprescindible contar con información lo más precisa posible de la tremenda oleada de personas que utiliza Canarias como puerta de entrada en Europa. Pues, señores, ustedes saben que Sánchez no está dando ningún tipo de información. Está trasladando a miles y miles de inmigrantes desde Canarias a Madrid de forma con nocturidad y alevosía. Y ha habido incidentes muy graves como los que ha habido recientemente en Alcalá de Henares. Incidente muy grave en que va a ir a más. Porque la entrada, amigos, la entrada es brutal. Y mientras tanto, Marlaska, pues ha repatriado a 1.800 personas. Solo ha frenetado, según dijo el señor Perdiguero, un vuelo a Argelia. Esto es indignante. Pero siempre les hemos hablado de pucherazo, ¿no? De pucherazo, del puchero, 2, 3, J. Porque en el ADN socialista está siempre ese gen de hacer trampas. Y lo hemos visto como un concejal de Uceda, Jaén, pues como manipulaba un sorteo. Lo hizo en el año 2022 y lo hizo en el 2023. Vamos a ver como este señor hizo trampas en ese sorteo en el 2022 y luego en el 2023 lo vuelve a hacer. Vamos con el primer vídeo, 2022. Vamos a menear, meneamos, meneamos. Esa suerte que tiene Maricarmen Martínez. Vamos a menear, meneamos, meneamos. Esa suerte que tiene Maricarmen Martínez. Ahí vemos el ADN socialista, como cogía la papeleta que la tiñía en las manos y la saca. Eso lo hacen en el 2022. Pero ojo, como este concejal socialista vuelve a hacerlo en el 2023. Vean las imágenes porque es un auténtico escándalo. A ver, que saca una. Esta misma. Antonia Rodríguez Almendro o algo de eso. ¿Vale? Ahí tiene. Vamos a ver la otra. Vamos a secar la del centro para que no haya, no haya, que luego nos lo digan. Vamos. Carmen Martínez Ceren. ¿Vale? Esta misma. Antonia Rodríguez Almendro o algo de eso. ¿Vale? Ahí tiene. Ahí vamos a ver la otra. Vamos a secar la del centro para que no haya, no haya, que luego nos lo digan. Vamos. Carmen Martínez. Para que luego no nos digan. Ustedes veían como se sacaba ya la papeleta en la mano, lo metía por dentro y decía vamos a sacarla del centro para que luego no me digan. Y saca la misma paleta. Un auténtico escándalo. Y hoy, amigos, no se pueden marchar porque tenemos un programa. En GIA tenemos noticias que una de las personas que han colaborado en el intento asesinato del señor Vidal Cuadras ha sido detenido en Colombia. También vamos a hablar de que el informe lleno de trampas sobre la amnistía ha llegado a Europa y esto preocupa gravemente a Sánchez. Y cómo no. Hablaremos de la situación, ya lo hemos adelantado, de la situación de la inmigración descontrolada aquí en este país. En un programón que todos ustedes no se lo pueden perder. Con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará don Roberto Centeno. También en el programa de hoy estará Fernando Sancho junto al señor Álex Navajas, nuestra querida Alicia Rubio, don Luis Magán. Y también estará el señor Requena en un programa, amigos, al que también se nos incorpora el perito informático señor Araujo para hablar de esa detención en Colombia de ese colaborador en el intento asesinato de Vidal Cuadras. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, en Galicia, en Comunidad Valenciana, en Aragón, en Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en móvil, estables, televisores inteligentes. Si no tiene una televisión inteligente, cómprese un Fight TV Steve, compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden seguir a través de Roku en www.districtotv.es. También nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y como siempre nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y luego vendrá Nayin para leer los más importantes a los que haya visto de mayor interés, que los comentaremos aquí con nuestros invitados. Y vamos a empezar porque lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado hoy, es una auténtica bomba. Es una auténtica bomba. Y en Moncloan entra en pánico directamente. El informe de la Comisión de Justicia, hecho por los letrados del Congreso, confirma y dice abiertamente que la ley de amnistía no cumple los requisitos legales para ser aprobada. Que para aprobar esa ley de amnistía, primero hay que hacer una reforma constitucional. Eso lo dice en un informe claramente. Atención. ¿Por qué? Porque dice que nuestra Constitución excluye, lo dice claramente, los indultos generales. Y que va directamente en contra de los derechos de la Unión. En el preámbulo de la ley de amnistía, dice que nuestra carta magna hablaba que esto ya lo tenía previsto. Según el informe de la Comisión de Justicia, hecho por los letrados del Congreso, directamente dice que eso no lo tiene recogido la carta magna. Y que tiene, según el artículo 62.1, prohibidos los indultos generales. Majestad, usted tiene prohibido firmarlos. Lo dice con todas las palabras. Un informe demoledor, que luego vamos a ver punto por punto. Un informe demoledor, que tritura la ley de amnistía. Y que directamente destapa todas las vergüenzas, no solo de Sánchez, sino del letrado mayor del Congreso. Atención, que el letrado mayor del Congreso, este, que supuestamente no ha firmado y no se ha visto todavía el informe con su firma. Ojo, el informe con su firma digital, que sería la base para tramitarlo en la mesa del Congreso. Todavía se le ha pedido el informe y todavía no se ha visto su firma digital puesta ahí. Atención, y los letrados del Congreso, en un informe para la Comisión de Justicia, hablan de anticonstitucionalidad, de la ley de amnistía, y de que para que entrara tiene que haber previamente una reforma constitucional. Pero es que ya en el 2021, lo saben todos ustedes, ya en el 2021, directamente, la mesa del Congreso no admitió a trámite una ley de amnistía presentada por la CUT Esquerra y Junts. Y eso es determinante para que el letrado mayor se guarde las espaldas y todavía no hayamos visto el informe firmado por él. Por lo tanto, la mesa del Congreso que está tramitando, por lo tanto, si no hay un informe firmado por el letrado mayor del Congreso, que se la está jugando este títere malhechor de Sánchez, se la está jugando como firme ese informe. Puede ir caminito al calameco, y lo sabe, y por eso todavía no se ha visto su firma digital en el informe. Si se ha visto el informe, pero que no está todavía el informe con su firma, se guarda las espaldas. Y ojo, que los letrados del Congreso le están diciendo a las claras, a este señor, nosotros abandonamos el barco. El golpe puede ser definitivo para Sánchez. Sin amnistía se acabó la legislatura. Sin amnistía, Sánchez está acabado. Porque es una de las principales premisas que le puso Junts. Y Sánchez, que está intentando hacer todo lo que puede, vulnerando el derecho español, el ordenamiento español, prostituyendo las instituciones, amigos, hoy puede ser el principio del fin. Y este informe de los letrados del Congreso, tiene que cogerlo muy bien también los letrados del Senado. Porque todos aquellos que colaboren en este delito, en este delito a la hora de tramitar una ley ilegal a todas las luces, en un futuro proceso penal, pueden ser colaboradores necesarios de un delito, no solo de alta traición, sino de prevaricación administrativa. En definitiva, amigos, a Sánchez le crecen los enanos. Sus mentiras ya de caballo viejo, de estos señores que iban a vender en el mercado de ganado esas burras cojas e intentaban encoger un pardillo, se van desvaneciendo. Y, por cierto, toda su manipulación de las instituciones empieza a deshacerse como un acicuarillo. Recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar hoy en un programa que nadie se esperaba que hoy pasara tantas noticias. Y, atención, todas tan positivas para poder tumbar al sátrapa de la Moncloa. Vamos a ver con las noticias. Los letrados del Congreso alertan de que la amnistía necesita una reforma constitucional. Vamos a ver el siguiente vídeo. El informe de los letrados del Congreso incide en las dudas de constitucionalidad de la ley de amnistía que registró el PSOE y que tramita la Cámara. La proposición de ley fue objeto de un primer informe del equipo del secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, quien vio dudas de constitucionalidad en la iniciativa pactada con los independentistas, pero no tan palmarías como para vetar su tramitación. Ahora son las letradas de la Comisión de Justicia que fueron secretarias generales de la Cámara con presidentes del Partido Popular las que inciden en esas dudas, aún excluyendo que su eventual inconstitucionalidad sea palmaría y evidente y subrayando la consideración fundamental de que ha de ser, en su caso, el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la ley aprobada por las Cortes Generales. En uno de los párrafos, las letradas señalan que se aprecia falta de determinación en el ámbito de aplicación de la ley tanto en cuanto a los delitos amnistiados como al plazo en el que se cometieron, que no se corresponde con el carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular, lo que puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley. Pues, amigos, ahí lo tenemos. O sea, es que el informe es demoledor, lo vean ustedes por donde lo vean. Y, en definitiva, no se lo esperaban. Y, ojo, que ya en cerrar, que gente cercana a Sánchez, no ya son los socialistas de toda la vida como Felipe González, etcétera, 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 le están diciendo por aquí no podemos seguir, por aquí no podemos seguir, porque nos estamos jugando nuestro futuro. Nos estamos jugando nuestro futuro, por ejemplo, el letrado mayor del Congreso, que puede ir Caminito de Jerez. Tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel, muy bien, gracias. Digo que hoy es un día que marca un antes y después, después de ese informe de la Comisión de Justicia, donde dice que para que encaje la ley de amnistía hay que tener que haber una reforma constitucional, además, sobre todo, cuando todo el mundo está esperando de una vez ver el informe del letrado mayor del Congreso, en el cual se va solamente a la mesa del Congreso para tramitar esa ley, que todavía no se ha visto su firma. Entonces, esto se puede componer como un auténtico azucarillo, ¿no? No se ha visto ya, además, no solo se puede, es que se debe. La amnistía no tiene vuelta atrás, es decir, si se aprueba la ley de amnistía, el daño que se hace a la democracia es definitivo. El otro día había una noticia en la que decía que Borja Semper le habían preguntado, ¿pero derogará la ley de amnistía? Por supuesto, el PP derogará, no se puede derogar. O sea, yo no sé lo que dijo Verano Azul Semper, ¿no? con el té, cuando le preguntaron si se puede derogar, pero no tienen idea, es decir, una ley de amnistía ya es irreversible, no se puede dejar. Efectivamente, porque ya ha amnistiado a todo el mundo, a todo lo que ha cometido en delito, entre el 2011 a la actualidad. Exactamente, es decir, la ley de amnistía no es decir, bueno, pues si hay, luego la cambiaremos, luego podemos revertir. Es decir, la ley del solo sí es sí, sí se puede revertir. La ley de amnistía no se puede revertir. Y por lo tanto, el daño que se puede hacer al Estado de Derecho, como ya ha visto el Consejo General del Poder Judicial, es definitivo. Por lo tanto, no solo se puede, sino que se debe. Yo creo además que este informe, después de tu brillante y magnífica intervención, Jesús Ángel, ¿qué puedo decir? Poco más puedo aportar, porque lo has dicho perfecto, lo has clavado casi todo, y además has dado los puntos claves que yo creo que incluso los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso han hecho de Toni Kroos y han centrado un balón al área para la cabeza de Antonio Rudiger, ¿verdad? Para que remate ese balón, ¿no? Ha sido un centro perfecto, medido, con toda la precisión, hacia, porque ha puesto en el informe, que es por cierto, un informe, creo que aproximadamente de unos 13 folios, muy, o sea, es un informe impecable, muy detallado, con todo tipo de, estudiando todos, todos los detalles, y al final concluye que no hay absolutamente nada, o sea, nada en toda la Constitución Española, ni una sola coma, ni una sola referencia, ni un solo punto, ni un, nada que pueda, que pueda permitir, decir, aquí podemos introducir una ley de amnistía, según este texto constitucional, nada, no hay nada, y sin embargo, citan los letrados, el artículo 62.i, de la Constitución Española, si quiere, don, vamos a leer, le voy a ir leyendo los puntos de ese informe, para que usted lo, lo pueda, un poco, analizar, bueno, mire, el primer punto, que habla sobre la constitucionalidad de la ley, dice lo siguiente, dice, la afirmación de que la amnistía peregría a la Constitución formada parte del pacto constitucional originario, genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la cual se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución, abierta al ámbito de decisión del legislador, antes bien, no estando contemplada entre las competencias de las Cortes Generales descritas en el artículo 62.2, ni atribuida a las mismas por ningún otro artículo de la Constitución, que sin embargo desautoriza expresamente los indultos generales, 62.i, y habiendo sido rechazadas durante el debate constituyente dos enmiendas, la número 504 al entonces artículo 58, hoy artículo 66 y número 744 promoviendo un artículo nuevo para su introducción en el texto constitucional. La iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida de la Constitución, de manera que debería ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional. Eso lo dice literalmente. Efectivamente, porque hay, o sea, como muy bien has dicho primero, decía, la amnistía de 1977 de alguna forma abre la puerta, bueno, para empezar la amnistía de 1977 es antes que la Constitución española y pone fin a un cambio de régimen de una dictadura a una democracia que es el único claso en el que una democracia puede contemplar una amnistía, una ley de amnistía, una medida de este tipo. Pero es que además, como has comentado, otro de los párrafos que dice, es una medida de gracia, lo dicen los letrados de la Comisión de Justicia de este tipo no está contemplada entre las competencias de las Cortes Generales. Y esto, bueno, es que esto es prácticamente definitivo. No está contemplada entre las competencias de las Cortes Generales. Pero es que han hecho un estudio absolutamente determinado. Y como hemos dicho, termina centrando ese balón diciendo pero lo que sí está contemplado y prohibido expresamente son los indultos generales. Y eso es un mensaje también a su majestad el rey, claro. Obviamente hacia la corona. Porque es que al final yo creo que cada vez está más claro y cada vez más gente tiene más claro como bien dijo el ex majestado del Tribunal Constitucional Antonio Salas Carceller en cualquier ley que le pongan a Felipe VI la tiene que firmar menos esta. Porque es su prerrogativa. Y además está insistiendo continuamente. Es más, yo sinceramente creo que aquí hay un dominio social, mediático por parte en general de todos los grupos de la izquierda que están diciendo si el rey no hace lo que Sánchez le dice es un golpe de... No, es al revés. El golpe de Estado lo está dando Sánchez. Pero ¿quién tiene que decirle al rey? Usted, porque todos los que quieren preservar la figura de la estructura del Estado por decir no, hay que preservarla, dejarla atrás porque si no se va a quemar y le dirán que esto se lo van a decir igual y lo que están consiguiendo con esa falsa en fin, con esa falsa ayuda o mano o decir vamos a preservar la factura del Estado es precisamente que millones y millones de españoles que siempre han sido defensores de la monarquía estén empezando a estar ya hasta las narices porque lo que tendrían que hacer el Partido Popular y Vox que en este caso lo ha pedido en su perfil oficial de su perfil de la red X el citado experto uno de los mayores expertos en derecho constitucional como es Alas Carceller ha pedido al Partido Popular y a Vox expresamente que le digan al rey que le van a apoyar para que cumpla sus funciones sus facultades constitucionales la amnistía no se puede aprobar sería el fin del Estado de Derecho en España no hay vuelta atrás y es una auténtica aberración inconstitucional muy bien han dejado claro estos letrados de la Comisión de Justicia que probablemente no estarán o a lo mejor pensaban yo que sé Armengol y Sánchez que podían contar con ellos y han dicho no hasta aquí hemos llegado por algunos de los aspectos que usted ha mencionado anteriormente es que al final puede haber algo que tú veas que un dictamen que sea en contra del derecho bueno puede ser un caso de prevaricación administrativa como muy bien ha mencionado usted que sabe mucho más de derecho que yo el caso es que indudablemente aquí hay ese aspecto luego está el aspecto que usted ha mencionado también don Jesús Ángel con muy buen tino porque es que no se le pasa nada absolutamente nada que es el caso de que este informe tiene que ser también un mensaje directo hacia el Senado es decir aquí hay obviamente hay un conflicto institucional en España de primera magnitud como no lo ha habido desde 1978 la fecha en que se promulgó la constitución es decir en 45 años no ha habido en España el conflicto institucional que hay en este momento pues hay que ese choque institucional hay que provocarlo no puedes estar intentando combatir con esa batalla sin cuartel que decían que iban a hacer por parte del principal partido de la oposición a Sánchez para luego decir vega y ahora vamos a negociar el Consejo General de Poder Judicial y la reforma de la constitución no tiene ningún sentido de verdad estamos asistiendo como si fuera a una como era esta película la de esto de los necios una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido entonces este mensaje yo creo que de los letrados del Congreso también va claramente hacia la otra cámara que intonablemente bueno pues tiene y señor ya para terminar muy rápido el informe preceptivo para trimitar la ley por la mesa ha aparecido en ese informe la firma del letrado mayor del Congreso no es que es que esto es de Aurora Boreal o sea lo han solicitado Vox y el Partido Popular y si ha aparecido el informe pero no la firma digital no 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 ha aparecido por lo que además es que no solamente eso sino que es que no bueno el Partido Popular lo tiene porque ahí tiene gente en la mesa del Congreso el Partido Popular sí que tiene gente en la mesa el que no tiene gente en la mesa del Congreso es Vox y Vox lo ha pero que no ha aparecido la firma digital del letrado no es que Vox ha solicitado el informe y no se lo dan no se lo dan directamente no se lo dan no se lo dan y quiere comprobar entre otras cosas este tema y no se lo dan y aún no se lo han dado o sea que bueno por cierto el informe de los letrados lo ha estado ocultando durante seis días Armengol otra de las cuestiones que dice bueno esto no esto no es de recibo porque lo ha estado ocultando justo hasta que se pudieran presentar las enmiendas a la ley de la amnistía es decir o sea justo no han sido presentar las enmiendas y salir el informe el informe estaba desde el día 10 en Los Ángeles o sea que estamos en una república bananera o sea que estamos ya no vamos a estar ya estamos como usted perfectamente dice señor Sancho hay que pararlo hay que pararlo como siempre pues querido Fernando Sancho director de nuestra televisión hermana La Ocho Zaragoza como siempre un gran placer tenerla aquí en El Mundo del Rojo pues igualmente y un abrazo para todos muy bien muy bien y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque se incorpora a nuestra mesa se incorpora nuestro querido amigo diputado nacional don el señor Requena buenas noches ¿cómo está usted? estupendamente bien encantado a pesar del gobierno usted que es diputado nacional ¿ha visto el informe del letrado mayor con la firma digital? porque eso es como el secreto de la pirámide el informe sí está pero nadie ha visto su firma digital no bueno el informe está firmado o está suscrito por tres letrados de la comisión de justicia no pero digo el cual se tramitió no 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 se ha visto todavía la firma no lo hemos visto estará secuestrado también como lo tiene o como ha tenido esta francesa Mengol a más gloria del gobierno y a necesidades del gobierno lo cual me parece una absoluta anomalía no sé si el escapado se lo ha descubierto o ya no ha podido aguantarlo más pero es cierto que bajo sus intereses durante seis días hasta esta mañana que se tenía trascendencia de ese informe en el que os ha faltado hacer un apunte porque el análisis que había hecho del mismo me parece perfecto no solamente tiene visos de inconstitucionalidad a juicio de estos tres letrados sino que también es abiertamente contrario al derecho europeo y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones es una cuestión política que se tiene que parar desde todos los frentes el comisario Reinder ha pedido ver este informe tener copia del informe lo más rápido posible porque si tiene visos de ir contra el derecho europeo como por ejemplo contrario a la euroorden de detención o contrario a la malversación y algunas cuestiones como los delitos del terrorismo que a los cuales estaban sentenciados la CDR pues lógicamente es también revisable por la Unión Europea por tanto la ley de amnistía ya sabíamos que era una chapuza sabíamos que tenía avisos de inconstitucionalidad y ahora están confirmados y también aventurábamos que era contrario al derecho europeo y también entendemos que con este informe se confirma vamos a escuchar al señor Tellado al portavoz del Partido Popular en el Congreso pues hablando precisamente del informe y de los letrados vamos a escucharlo y ese es el auténtico peligro que sufre hoy la democracia española en el día de hoy hemos conocido un informe demoledor de los letrados de la comisión de justicia de esta cámara un informe que certifica negro sobre blanco que la ley de amnistía no tiene cabida en la constitución y que el disparate que plantea el gobierno es de tal calado en su caso que supondría requeriría de una reforma de la propia constitución es decir certifican que el gobierno ha hecho una ley a la carta para beneficiar a personas con nombres y apellidos para beneficiar a sus socios y comprarse simple y llanamente los votos que necesitaban para la investidura los letrados de la cámara certifican que esta ley ataca la separación de poderes y vulnera la normativa europea al amnistiar delitos de corrupción así como anular las órdenes europeas de detención es más no hay un aspecto de esta ley que no genere dudas para los letrados de la comisión de justicia del congreso de los diputados es inadmisible la política no puede pasar por encima del derecho tal y como pretende Pedro Sánchez algo que desde el grupo parlamentario popular venimos denunciando desde que el gobierno aceptó someterse al chantaje de Puigdemont convirtiéndose al final en el principal responsable de la situación que estamos viviendo este texto evidencia que la ley de amnistía es un misil en la línea de flotación del estado de derecho lo dicen los letrados de esta cámara un criterio jurídico que se suma a la larga lista de advertencias hacia esta ley de amnistía expresadas ya por expertos juristas académicos que ya se han manifestado en esta misma línea en múltiples foros incluyendo en jornadas como las que hoy vamos a celebrar pues es que lógicamente es escandaloso o sea esto amigos desgraciadamente decía Fernando Sancho estamos en no vamos a un estado bolivariano estamos en un estado bolivariano porque estos lo están haciendo en el congreso de los diputados con luz y taquígrafos delante de todo el mundo y les da lo mismo y mientras la prensa calla sobre todo la prensa de izquierdas la derecha ya lógicamente ha tenido que salir a la palestra y decir hasta aquí hasta aquí hemos llegado tenemos al otro lado de Sky a don José Antonio Vera buenas noches don José Antonio ¿cómo está usted? muy buenas noches pues nada aquí asombrado como usted asombrado yo creo que esto es un antes y un después porque claro que los letrados del congreso que por cierto Sánchez cambió al letrado mayor del congreso por un sicario que ese sicario yo creo que empieza a tener miedo de que bueno puede haber un procedimiento penal después de ver todas las irregularidades que hay y aquí han dado ya carta blanca y que digan vamos a hacer un informe en esa comisión de justicia que diga abiertamente todos los problemas que tiene esta ley de amnistía que no cabe en la constitución y solo cabría por medio de una reforma constitucional ¿no? Sí, sí bueno unos letrados ahora que han podido leer el texto con tranquilidad y han podido expresarse y que no son efectivamente sicarios de ningún partido como es el caso del 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 instructor general en este caso del letrado del letrado principal o el letrado general que ha puesto el gobierno justamente para que le dijera lo que quería oír y lo que tenía que lo que tenía que decir para que esa ley se tramitara pero efectivamente lo que se dice es oiga tal como está la constitución nosotros entendemos que aquí no cabe no cabe en la constitución por tanto no hay ningún problema usted reforma la constitución y ya entrará pero no hagamos al revés no hagamos al revés que es lo que pretende Sánchez con el tribunal constitucional ad hoc que ha montado que lo que va a hacer es decir que sí que cabe todo esto cuando efectivamente se pisotean las normas porque pones a personas que no son profesionales en este caso de la justicia sino que son pues correas de transmisión del poder político claro lo que se ha hecho en el tribunal constitucional es muy grave y nunca había sido así usted tiene a un ex ministro que era ministro de justicia del partido socialista del señor del señor Sánchez tiene a una directora general que trabajaba con Bolaños y tiene a Pompido que es un militante del partido socialista histórico de toda la vida entonces bueno aquí lo que estamos haciendo es un tribunal político ningún tribunal político que al final lo que hace es pues bueno va a hacer resoluciones a la carta como la que hizo pues ayer a propósito del del militante y ex diputado de Podemos pues tumbando por completo una resolución del tribunal sentenciador que es el tribunal supremo pero ya aquí no vale el tribunal supremo ya no vale aquí el único tribunal que va a servir para todas las cosas va a ser el tribunal constitucional bueno pues es muy importante esto de los de los detrados del congreso de los detrados de la comisión de justicia porque primero es una decisión digamos que a la que se apunta a la que se apunta en todo de una forma mayoritaria compartiendo criterio en contra del criterio del letrado general claro la pregunta es millón en cómo queda ahora mismo el letrado mayor del congreso porque directamente queda como cagancho en amagro sí aquí lo que pasa es que yo creo que habría que pasar ya a un escenario diferente o sea estamos en una situación en la que nos estamos asombrando todos permanentemente y diciendo esto es una regularidad esto es una prevaricación porque lo es usted ahora mismo estaba escuchando también mientras esperaba la condición con usted pues aún en la radio justamente a un miembro de los detrados del congreso que lo que dice bueno es que no hay por dónde cogerlo porque es que esto se ha hecho para favorecer a unas personas dice bueno cómo vamos a amnistiar a unos políticos que han incurrido en un delito de malversación cuando ocurre que claro el delito de malversación quienes no pueden quienes pueden incurrir en él son los políticos o sea sólo los políticos pueden incurrir en el delito de malversación y son los políticos los que se auto auto inmunizan y los que deciden que quedan eximidos y quedan amnistiados de ese delito de malversación es una prevaricación de libros es delictivo es un procedimiento delictivo y yo creo que aquí la verdad que los profesionales de la justicia que tenemos en España que son muchos y muy buenos que están tan asombrados como nosotros y están en contra de todo lo que está sucediendo pues hombre lo que deberían hacer es ponerse manos a la obra y ponerle las demandas correspondientes porque esto es una prevaricación de libros esto no se puede ¿habría que quedellarse ya contra la mesa del Congreso? Pues yo creo que sí hay que disparar contra todo aquello que se mueve en este caso contra el letrado mayor habría que hacerlo probablemente contra la mesa y por supuesto contra el gobierno y por supuesto contra todos esos diputados hay una demanda interpuesta ahí por una asociación civil que se dedica generalmente a interponer este tipo de me parece creo que hay dos una de ellas es de manos limpias y bueno lo que vienen a decir y además es verdad es que cuidado que aquí hay una serie de diputados que son diputados de Azquerra y diputados de Junts que ellos han votado a favor de una ley y van a votar otra vez porque tienen que seguir votando a favor de una ley que les favorece a ellos mismos y esto es un escándalo esto es una cosa que no es admisible de ninguna manera o sea ellos votan a favor de una ley que no les favorece a otros sino que les favorece a ellos directamente entonces bueno a ver si encontramos tenemos la suerte que de que personas que efectivamente tienen pues un bagaje jurídico solvente deciden ponerse manos a la obra porque es la única vía es que no queda otra esta y la de interponer efectivamente pues una cuestión prejudicial en Bruselas ante Bruselas que es algo que en su día me imagino que hará el Tribunal Supremo pero que bueno hay que hacerlo porque otra vía es imposible que les paremos porque ya vemos que están dispuestos a todo y es que les da igual van a seguir hacia adelante y cuidado que le digo una cosa que algunos que están ahí metidos en metidos en el Partido Socialista y que tienen buenos contactos y tal lo que dicen es que lo gordo viene ahora madre mía y que lo gordo entonces no lo sé porque no lo quieren decir no lo sé pero no porque no lo quieren decir pero dicen que lo que viene ahora ciertamente esto pues no sé yo digo al final que va a ser el referéndum el referéndum lo van a tener que abordar sí o sí hay que tener en cuenta que Junts que estos en fin ladran mucho y muerden poco pero terminan mordiendo entonces al final lo van a decir que referéndum sí o sí y si no rompen y cuando Sánchez se vea en esa tesidura yo le digo a usted que Sánchez dice que sí al referéndum ya veremos qué tipo de referéndum pero dice que sí al referéndum o sea que lo gordo igual es eso o no vayamos a ver pero en fin teniendo en cuenta todo lo que se ha producido lo que se está produciendo tenemos que estar preparados porque cualquier cosa puede suceder y probablemente no sea buena pues don José Antonio Vera como siempre un placer tenerle aquí y reciba un gran abrazo y vamos a analizar a ver qué es lo gordo que viene ahora porque si es más gordo que esto puede ser incluso hasta un conflicto civil señor Vera huídese mucho un fuerte abrazo venga fuerte abrazo buenas noches y amigos vamos a nos ha dejado preocupado el señor Vera que luego lo hablaremos pero ojo quiero leer esta noticia porque atención es que lo que dicen hacen lo que da la gana dice Moncloa oculta el documento que confirma el traspaso integral de la inmigración a Junts dice el gobierno acuñó hace casi 6 meses el mantra que se convertiría en su principal parapeto ante la presión de la prensa hasta la investidura las negociaciones son discretas los acuerdos transparentes desde que Pedro Sánchez inició los contactos para su investidura en la misma noche de 23J el PSOE se refugió en el secretismo para transitar sin obstáculos durante los más de 3 meses que quedaban hasta la exitosa investidura de Pedro Sánchez a mediados del mes de noviembre pero la opacidad continúa y el gobierno ha extendido su estrategia del cerrojazo informativo al escenario que sucede a la negociación para esconder que ha pactado con Junts según fuentes gubernamentales consultadas existe un documento atención según fuentes gubernamentales existe un documento escrito sobre el acuerdo alcanzado con Junts el pasado 10 de enero pero el gobierno lo oculta con un motivo fundamental el texto incluye la palabra prohibida el traspaso integral de las competencias de inmigración que aireó la portavoz postconvergente Miriam Nogueras esa misma noche en declaraciones a los medios de comunicación es una cuestión capital porque es de miente la argumentación que el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha planteado en dos entrevistas de los últimos dos días en ella ha afirmado que no se cedió la competencia integral porque las políticas de control de las fronteras son competencias de la administración general del estado añadiendo que la cuestión que se abordará con las comunidades autónomas en coordinación con el ejecutivo se refiere a las políticas relacionadas con la integración social toma María Castaña o sea el otro día le sacamos las imágenes como Sánchez decía que las competencias son del estado y que no se iban a ceder que no se había acordado de eso cuando hay un documento y lo confirma el mismo gobierno el mismo gobierno se lo confirma a Deoyetit y habla literalmente de que se van a ceder las competencias integrales de inmigración y de fronteras señor Requena ¿en qué planeta estamos? pues vivimos en una contradicción y falsedad constante de este gobierno vivimos en una ocultación constante a la opinión pública este pacto de luces y taquígrafos no es más que la ocultación la falsedad y el engaño a la sociedad en general pero me vas a permitir que te aventure que puede ser eso gordo que nos espera y que aventuran también y que dicen en Petit Comité algunos bueno algunos socialistas bien bien conectados Sánchez tiene una lista de acreedores a los cuales están esperando a cobrar su pago primero están Junts y Esquerra que tienen la premura de ser amnistiados para poder presentarse a las elecciones catalanas pero después de Junts y Esquerra los acreedores son EH Bildu PNV o es que creemos que EH Bildu se va a conformar exclusivamente con el ayuntamiento de Pamplona ¿Quién no te dice a ti que la siguiente ley de amnistía se enmiende se incorpore o se modifique para incluir la amnistía a los presos de ETA? Claro si van a meter el delito de terrorismo es que bueno claro la ley de amnistía hace una indefinición temporal de cuáles son los delitos ahí ya ni los puyos robaron ni sabemos todos que tengan una vinculación al proceso efectivamente podrá ser amnistiado pero es que tampoco sabemos cuáles son los delitos exactamente que se pueda amnistiar parece que va a ser un hecho de gracia del gobierno según le interese y también vamos a permitir que corrija a José Antonio Avera en el sentido que ha dicho que todos los políticos bueno no pongamos en el mismo plano de igualdad aquí hay unos políticos que dependen y que dependen de otros políticos para seguir gobernando y hay dos grandes beneficiados con la ley de amnistía no solamente son Esquerra y Junts que están votando una ley de amnistía que le van a beneficiar efectivamente pero es que el PSOE también vota una ley de amnistía que le beneficia y le beneficia por estar en lo que quiere Pedro Sánchez un día más en el gobierno pues amigos lógicamente después de oír todo esto pues seguro que uno para desinhibirse pues el fin de semana saldrá se tomará alguna copa de más y a lo mejor la noche se la hace muy larga muy larga pero claro al día siguiente tendrá una terrible resaca y qué solución tenemos pues imagínense que se levantan con un dolor de cabeza terrible y encima con pelos anchos destrozando el país pero por lo menos tenemos una solución ya para ese dolor de cabeza para esas resacas terribles está de tos amigos acaba con esas resacas terribles y dónde puedo encontrarlo pues lo puede usted encontrar directamente en su tienda más cercana o en naturalhacks.es o llamando al teléfono 918331335 918331335 llame de parte del distrito que le van a tratar muy bien nos vamos a publicidad pero no se vayan ojo porque Alemengol amigos Alemengol se las trae la que ocultó los abusos sexuales en los centros menores de las Islas Baleares no está actuando muy diferente aquí en el Congreso querían a un personaje siniestro en el Congreso para hacer cosas como esta atención 6 días tenía el informe de los letrados y lo ocultó pero atención no se me vayan porque hay nervios muchísimos nervios en Moncloa porque llega a Europa el informe con las trampas de la amnistía Europa ya llega ese informe donde se relata todas las trampas de la amnistía y Bruselas está hirviendo hirviendo para tomar una decisión amigos porque esto se va de madre todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie a nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol